Vale chicos, sean muy bienvenidos o nuevamente al canal, yo soy su amigo Viri y vamos a continuar con la historia de nuestro amigo castellanos en The Evil Whitney 1, vale? Caímos después de haber seguido al tipo de la máscara, déjenme agregar esto de aquí, porque tiene que estar aquí, tenemos bombas, balas, eso no me interesa, vale? Entonces, este, vamos a cargar esto, entonces como les iba diciendo después de haber llegado hasta donde estaba nuestro amiguito, que estoy seguro que básicamente es una copia de Outlast y, porque ya me acordé, no, ya la cagué, porque básicamente es una copia de Outlast, este, o al revés, o Outlast es copia de esto, porque básicamente nos siguen, la diferencia con Outlast es que aquí si tenemos para defendernos, Y en Outlast no teníamos eso, entonces que hay que tener cuidado con las cosas que caen, primero déjame revisar, no nos vaya a salir por aquí algo raro, no quiero llevarme sorpresitas, ya me las lleve bastante, esto que es? Ay carajo, me quemo, mala leche Me huele a que saldrían enemigos No se puede pasar, por eso está cerrado Vale No queremos activar nada de eso Aguántame las pilas ¿Cómo se agachaba mi compa? Ok, vale Aquí hay un No se puede desactivar Qué raro Así se puede desactivar Ah pues si, como les iba diciendo, íbamos siguiendo al tipito ese y nos metimos a un lado, nos encontramos un Especie de medio voz Eh, transparente que hay que tener cuidado con él En el video de repetición Si se nota como aparece Ejale Se prendió la luz Se prendió esta madre No Ah, Dios mío santo Vale, estas son más fáciles de construir A tomar por saco ¿Oyeron eso? Parece oír algo O alguien No parece que haya un Conector O al menos yo no lo veo Rayos ¿Cómo se desactivará este? Me pregunto Bueno, vamos a activar entonces Este Ah, mira un conductor aquí Interesante Palanca, 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 palanquita No, por acá Ah, interesante Esto quita la porquería Bien No me gustan esos sonidos Ok, esto saca la porquería La mierda Eh Gracias Acá se puede ir Ajá ¿Y esto para qué sirve? Supongo que está ahí Por algo Vale Bien Bien ¿Y esta palanquita ¿Qué es lo que hace? Ah, gracias Otro imbécil que matar Quémate Cabrón Vale Me falta una palanquita Vamos Nos falta aquella de allá Que no sabemos ¡Wijá! Que no sabemos Cómo activar O desactivar En cualquier caso Tenemos que ver Cómo funciona Vale, vamos Ok, ya es Atasque eso El problema es Que agachado No voy a pasar ¿O sí? Ah, mira Sí pasa Bien Balas de escopeta Ey ¿Por qué no las puedo recoger? No son balas de escopeta O sí, ¿no? El pedo fue que yo la regué Y me chupé Los dos Los dos De poción De curación Voy a tener que regresar Porque si no Me voy a joder Yo solo Y no quiero ¡Ay, carajo! A ver, a ver, a ver Vale, eso está muy agresivo Bueno, entonces Este Vamos a regresar Acá arriba La única puerta Creo que es aquella Hasta ahorita Así que Voy a hacer un pequeño corte Porque tengo que recuperar Esas Curaciones Sí o sí Van a servir muchísimo Y ahorita nos vemos ¿Vale? Vale, chicos Después de haber hecho Ese pequeño corte Ya No bajamos al muñequito Recogimos lo que teníamos Que recoger Le damos algunas balas Que no sabemos De qué armas son Y Vamos avanzando entonces La historia Ay, Dios ¿En serio? Ay, maldición En serio Dios mío santo Ahora sí Ya se puso bien Qué cabrón esto Vale Le prendo Jógete Seguramente va a venir aquí Bien Imagínate Jógete Mierda ¿Dónde vas? Mierda 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 Uy, cabrón Buena Un poquito la cholla No No Out of ammo Mierda 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! lo tengo para la bala que tiene allá vale, descarga no, eso no no, no, no no, amiguito, no para 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 adiós ese fue muy intenso voy a revisar si dejo algo alguna bala o algo porque si me quedé sin balas ahora aunque lo pienso pude haber usado las da igual ya las usé por haber usado esto y no lo usé da igual, vamonos no tengo balas de copeta no tengo mi pistola dios necesito balas ah, mira por lo menos me dan experiencia hey, la experiencia no me la robes vale, bien eso va a servir vale vale tengo una de vaina tengo una de esta vale, vamos a ver si podemos hacer no vamos a ver si podemos hacer balas tenemos para hacer normales, no? vale vale, tengo bastantes no es lo mejor que me gustaría, pero vale funcionará ok ok esto no se ve nada bien un tipo muerto, ya lo estoy viendo ay, papá esto se va a poner muy loco si, ya lo estoy viendo balas de que son? ah, son de esta madre vale vale 4 no le voy a andar con mamadas lo voy a reventar a la primera ok, no imaginé que iba a salir con tus pones a corte of course Anna no me acuerdo hard es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cierra el botón. Ay, no me digas que aquí sigue. No, 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 no. Sí, yo tampoco lo puedo creer. Pero lo cargarás en un momento más cuando te vuelves a salir. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. O sea, así... ¿Qué? ¿Había que matarlo? No entendí el chiste. Paso de dispararte. En serio. En serio. Paso de dispararte. Vamos, vamos. ¿Por qué tengo que dispararle? No quiero. Sí, me imaginé. ¿Qué? ¿Pero qué mierda? Ah... ¿En serio? ¡Párate, párate, párate! Ok, esto está bastante Bastante ¡Corre perra, corre! Ok, ese fue el fantasmita Bueno, ahí terminamos ese capítulo Bastante loco, por cierto Vamos a tenerlo un poquito más Bastante loco, la verdad Mierda Quiero subir a alguien Ah, ok Vale Perfecto para salvar Ah, las nuevas Sigue hablando sobre su amiga Vale Necesitamos 25.000 Así que paso de De guarda Él está mirando No podemos irnos No se puede Sangre Carajo Parece que es una zona de recolección Así que No hay tanto problema Aquí para lo que pretenden Es darnos un susto Aquí no hay nada de acción todavía Solamente Abre puertas Abre puertas Asústate Y ya Vale Ok Ya me vio Los Y ya Hijo de puta Bueno Al menos Al menos gané experiencia Y al menos no me gasté las balas de copeta Aunque pensándolo bien hubiera usado las de freezing Me hubiesen servido más Pero bueno, no importa Buen amigo Buena risa Ok Buena risa Uy, bastante experiencia Vale Vale Un carajo por el gran de la experiencia Mira Vaya, una casa Ajá, ¿tú crees que quieres bajar? ¿Que debemos de bajar? A ver si como que debo bajar Vamos allá Baja concha de tu madre No seas No seas pussy Sí No seas tú No seas tú No seas tú Vale No seas tú Sí Vale Dios, me van a matar No tengo un susto estos tipos El tipo ese no me gusta Silla de rueda Vale, checkpoint Sí ¿Por qué no me extrañas? Mierda Otro de esos tipos, lo loco ¿Dónde estás, hijo de perra? Caraca, no lo veo Ven acá, hijo de puta Sácate de aquí, cabrón Quédate en el suelo Vale, bien Tenerles miedo es bueno Pero también es malo Bueno, por lo pronto ya sé Qué tipos de malos van a ser No me gusta gastarme los recursos En estos tipos Porque la verdad no sé Si me van a molestar Y creo que es más fácil Pasar de ellos Que simplemente Meterse a pelear con ellos ¿Otro? Tenemos otro No, soy yo Mierda, vengo uno aquí Mierda, 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 mierda Mierda, mierda My arga, no le pegué Puta madre Adiós ¿En serio? Dios, los tipos ¿En serio? Vale, bien No pasa nada Creo que hubiera pasado de ellos, la verdad No había necesidad de pelear yo creo con ellos Ya que ellos no necesitan tocarme ni yo a ellos Vale Ah, mira Interesante Es que solo puedo llevar dos Pues Mira Me llevo la otra Ah, mira, interesante aquí otro Y algunas balas Esta vez no voy a desperdiciar con estos peludos Desperdicio suficiente con ellos Ah, que mierda Ven acá Uy, cabrón Puto pendejo Ahí te quedas No te voy a matar Son dos balas que me sirven Hombre ¡Viva! Bien Otra vez tú Eh, dirígeme, ya sé a dónde vas Cabrón, hijo de puta Vale, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos Después de haber pasado eso Nos vemos en el próximo capítulo, espero les gustavo, soy Vir Me despido, vamos a bajar un poquito La presión Aunque sí se nos sube un poquito Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete, deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima ya ¡Gracias!